si eres del signo de acuario la carta que sale a través de las vibraciones numerológicas es la carta del 4 la estabilidad el ahorro abrir cuentas bancarias mudarme tener un buen empleo los bienes materiales van a ser sumamente importantes para ustedes y acuario estos próximos días no va a mirar mucho hacia los lados sino a lograr y concretar lograr y concretar no van a estar tan sentimentales van a estar simplemente dándose la oportunidad de decir si hay algo que quiero lograr voy a agarrar esto y multiplicarlo por mil me gusta mucho estas energías para acuario porque pueden ser que entre en una estapa incluso hasta el mes de abril donde el dinero comienza a llegar guárdalo ahorralo o inmediatamente haz una inversión para que no te los vayas a gastar antes de tiempo y ya las cosas se me ponen un poco más difíciles en el mes de mayo entonces toma esas previsiones si eres del signo de acuario te voy a recomendar que todo el tiempo utilices splash o de mandarina o de naranja o de limón para que la rueda de la fortuna y la estabilidad financiera siga llegando si eres del signo de acuario